ya te enrolaste en esto no? las fotos que te vi allá están bonitas, está muy bien de esto de el superama. Sí, están padres. O sea, con la empresa tienes un año? Sí, antes de esta, se me anotó la que hicimos. Eran pro tapicería y con ellos hice el parque industrial, ahí junto al Bernardo Quintana. Ahí con ellos hice el parque industrial.